¡Madre mía! Hoy traigo uno de mis juegos de la pinche infancia. Dios mío, qué recuerdos, qué recuerdos. Bueno, de la infancia o de mi joven adolescencia, ¿no? Vamos a ir al primer mundo, ¿no? Porque quiero recordarlo, señores. Vamos a ir a... ¡Ale, chico! Como dice la pinche pitch. Mira, qué bonito, tío. Qué guapo es este juego, ¿eh? El juego, a ver, en términos generales no es tan complicado, ¿eh? Ya os lo digo. Es un juego bastante sencillote, pero es precioso. O sea, debo decir que es precioso, tío. Ah, pero aquí hay objetos secretos. Mira la pitch, qué gracioso. La pinche pitch, la pinche bitch. La bitch, la bitch, la bitch. Vale, no hay nada. Vámonos, Daisy, iba a decir. Ojalá, ojalá fuera un juego de Daisy. Ah, bueno, viene esta aquí, mira. Muere, hombre. Y ahora aquí. Vale, dineros. Los dineros, aparte me gusta rehacer los niveles. Por una razón, aquí dan dineros. El dinero... ¡Oh! Eh... ¡No! A ver. ¡No! ¡Eh! ¡No me va la pantalla táctil! ¡Qué carajo! Bueno, carajo. Tengo que calibrarla. Cago en la puta. Sí. Mira, voy a hacer así, entonces. Tengo que calibrar la pantalla táctil, por lo que se ve. Madre mía, mira cuántas cosas hay aquí. O igual no aprendí la habilidad aún, yo qué sé. Madre mía. Mira, aún se respawnean más objetos. ¿Sí, no? ¿Ah, sí? Ah, vale. Pero esto ya sé lo que es. Estos son los objetos de... Bueno, carajo. Estos son los objetos de tal. Bueno, mira este. Mira. ¿No hay nada por aquí? No. Vale, qué bueno. ¡Oh! Llorar. Llorar al lado. Mira. Wee, wee, wee. Wee, wee, wee. Madre mía. Vale, deja de llorar, hombre. Deja de llorar. Wee, wee. Llora porque sí. Es bipolar la tía. Bueno, en caso de este juego es cuatripolar. Tiene cuatro... 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 ¡Ja, ja! ¡Ay, qué bueno! Tiene cuatro emociones aquí. A ver qué hay por aquí. ¡Bueno, carajo! ¡Holy shit! ¡What the fucker! ¿Qué pone aquí? A ver. ¿Qué dice? ¿Sabías que si hallas muchas notas musicales puedes añadir miembros a tu banda? ¡Yeah! Consigue cinco y tendrás una banda... Vale. Una banda legendaria con pitch. Con la bitch. Una banda legendaria con la bitch. Con la... Con la bitch. Con la... Con la princesa bitch. ¡Vamos, bitch! Fuera. Pelotudo. La... La princesa rubia. ¡La rubia! Bro. ¡Ey! Bro. Ah, ¿qué? ¿Qué dice? Hasta hay Goombas llorando y todo. Dios mío. Este juego es la perturbación máxima. ¡Yu! ¡Yu! Bueno, a ver aquí. Tengo que calibrar la pantalla. ¡Ay! Es el final ya. ¿What? Pues nada, ya está. Uno. Mira qué guapa. Mira qué guapa la bitch. La bitch. La perra. Vale, vamos al segundo level. ¡Let's go! Oh, espera. ¿Esto cómo era? ¡Ah, sí! Vale. Y... ¡Prrrr! ¡Oly! ¡Oly moly! ¡Ah! Es que no tengo la pantalla táctil calibrada. Y no me va a esta esquina. Joder. No tengo la pantalla pinche táctil. No. Mira. No, no tengo la pinche pantalla táctil calibrada. ¡Qué asco! Bueno, ya la calibraré luego. Es que no la uso nunca. Yo la mayoría de juegos que uso son de botones. Sí. Así que tengo que calibrarla. Bueno, a ver. Era un problema que iba a surgirme. Algún día, ¿no? A ver, ¿qué pasa? No, pues no me va, ¿no? ¡Tri, ti, 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 ti! ¡Tri, ti, ti, ti! Ah, vale. ¡Wii, wii, wii! Vale. Hostia, pues como me toque hacer la habilidad de vuelo, voy a estar jodidísimo, tío. Sí, la verdad. ¿Por qué no voy a poder usarla? ¡Oh! ¡Qué guarro! Ah, aquí hay algo seguro. No, no. Yo me gusta investigar el mapa. Ya lo veis. Ah, a ver. Aquí hay algo. Una vida. Ah, y un Goomba. Un Koopa, digo. Vamos a llevárnoslo. ¿Qué? Ah, no. Dios mío, ¿qué pasa ahí fuera, tío? ¿Qué pasa ahí fuera? Bueno, carajo. ¡Ni-o! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Guau! ¡Qué bonito es este mapa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya lo entiendo! ¡Vale! ¡Oh! Ok, ok, ok. A ver si... Mira, a ver, a ver. Este es el Poin. A ver, dan algo. ¡Oh! Monedas. ¿Es el truco de las monedas infinitas o qué? ¡Hostia! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Y dame dineros! ¡Dame dineros! ¡Sí, sí, porfa! ¡Yuy! ¡Joder! ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja! ¡Qué va! ¡Sí, de gusto, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Ole! La pena que esté tan lento. Si no, estaría aquí un buen rato. A ver, si estoy en tiempo libre... ¡Au! Voy a hacer una cosa. ¡Barrido! ¡Barrido! Bueno, ya está este. ¡Venga, atrapa el polo, hombre! ¡Qué tal la mierda! ¡Qué tal la mierda! ¡Oh! Hay cositas. Por ahí. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! La sensualidad, eh. Ya está, otro nivel. Son cortitos. Es que son 10, sí. ¡Bravo! ¡Qué bonito es este juego, eh! ¡Qué bonito! ¡Es bonito! Vale, tercer nivel, a ver. Ah, aquí hay que hacer esto, mira. ¡Hala! ¡Pi, pi, pirim! ¡Bamamamamam! Vale. Buah, es que el juego tiene un pixel art hermoso, eh. Tiene un pixel art precioso. Sí. Deberían sacar uno para la Switch, así. Un juegazo así. Pero de Daisy. Pero de Daisy. ¡Muere, hombre! ¡Muere! ¡Muere! A ver, pinche. Cabrona. La pinche, la pinche pinche. Vale, qué juego más bueno, eh. ¡Tururutu! ¡Tururutu! ¡Turutu! ¡Muere! 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 Vale, aquí. ¡Oh, qué bonito! Es tan graciosa, Pitch, en este juego. Se ve muy guapa. Se ve simpática y es bonita. ¡Oh! La princesa. La princesa. La que me la pone tiesa. No, ya, por favor. A ver, me cago en Dios. Espera que no tengo un Goomba y os revienta a todos, cabrones. Mira, me agacho, me agacho, mira. Me hace gracia que se agacha la princesa en la sombrilla. Mira, adiós. Me voy. Pinche princesa. La pinche princesa. La puta princesa, tío. La princesa. La princesa. La lalailo. El lalailo. El lalailo. El lalailo. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Aquí tengo que ir a correr. ¡No! Espera. ¡Ah! Espera. Aquí. Vale, hay que llorar. En la vida hay que llorar. ¿No? ¿Qué pone aquí? Las cosas esas dueles se caen cuando cruzas a velocidad normal. Busca la forma. Si cambias de ánimo. Joder. Ah, pues puede ser esta. ¡Wee, weee! Vale, pues sí. ¡Wee, weee! ¡Wee, weee! ¡Wee, weee! ¡Wee! ¡Oh, y un pinche Goomba! ¡Ah, mira! ¡Wee! ¡Ah, vale! Este era el de volar. Vale, este era el de volar. ¡Vuelame esta princesa! ¡Vuelamela! ¡Vuelamela aquí! ¡Vuel... ¡Vueleme el dedo! ¡Oh, vaya! Gasteo todos los power-ups, tío. Gasteo todos los pinches power-ups. Ya recupero ahora. ¡No te preocupes! ¡Hala, ya está! ¡Oh! Bueno, carayos. ¡Oh! A ver, todas estas partidas con la coña. Con la coña. ¡Oh! ¡No! Billy, 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 Billy Jean. I'm my lover. I'm Billy Jean. ¡Oh! ¡Oh! Vale, a ver qué hay por... ¡Oh! Vale. ¡Vete a la verga! Vale, esto, si mal no recuerdo, había que poner así. ¡Coño! Hay que hacer así. ¡Ah! ¡Qué graciosa, tío! ¡Puto graciosa la tía! Vale, vale. Pues este secreto creo que ya lo tuve. Creo que eran notas musicales. Si mal no recuerdo, eran notas musicales. ¡Fuera, puerca! Vamos, vamos, princesa. ¡Princesa! ¡Vamos, va! A ver. Oh, mira, mira. Aquí me hace gracia cuando se tira el agua, mira. O sea, usa el paraguas de lancha. Me parto. ¡Qué jodida de la olla está Peach también, eh! O sea, creo que en el mundo de Mario están todos fatal de la cabeza, eh. O sea, no sé, uno comiendo champiñones está usando una pinche sombrilla de... ¿De verdad que usar una pinche sombrilla de... Poing. ¿Están usando una pinche sombrilla de... ¿De cómo se llama? De lancha, o sea, de barco. Bueno, caray, ¡oh! ¡Muere, hombre! ¡Muere, hombre, cuerro! ¡Que te meto, eh! ¡Que te fundo! Bueno, carajo. Llevando esta cosa no salto, tío. Ah, espera. Voy a hacer una... Es que pierde salto. Bueno, a ver. Es como si llevas un peso, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! En serio, tío. ¡Eh! ¿Dónde lo tiré? Ya sé lo que hacer. Bueno, buenísima. ¡Buenísima! Sí. A ver, voy a dejarlo. ¡No! ¡Pero no lo tires! Puta princesa de los huevos. Pero vete a la verga. Y tú también. Vete a la verga, fuera. Joder. ¿Y se respawnará otra vez? Bueno, es que se respawnen seguido las plantas piraña estas. A ver. ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! Iba a hacer el truco de... De saltar ahí. Porque ahí arriba... Arriba hay monedas. ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Cabrón! ¡Hijo de la verga! Ahí está. ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ahora no! ¡Ahora no! Ahora, ahora sí. ¡No! ¡Joder, tío! Ahora manqueo. A ver. ¡Coño! ¡Princesa! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Cabrona! Vale, ahí está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí, secretos! Mira, esto es lo que yo venía. ¡Esto es lo que yo venía, cabrones! Esto es lo que venía. Cago en la princesa. Llevo tiempo sin jugar, ¿vale? Vale. Esto no... Necesito vida, ¿eh? Nada. No hay nada por aquí. Pero por aquí sí. Necesito vida, ¿eh? Necesito vida porque estuve haciendo el gilimemo. Un poco. Un poco. Vale, gracias. El juego me escucha. El juego me escucha. Vida. ¡Bien! Uy, aquí hago así. He tomado por culo, mira. Ni siquiera... Controlo la trayectoria un poco. Y a la verga. ¡Turu, tu, tu, ru, tu, ru, tu, 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 tu! ¡Qué graciosa, Peach, tío! ¡Poing! ¡Ay, quieto! ¡Ay, coño! ¡Poing! Creo que hay más cosas que hacer con esto, ¿eh? Por aquí creo que hay algo. Sí. A ver. Por favor, salta. ¡Niun! ¡Niun! ¡Oh! Hay cositas. ¡Se vienen cositas! ¡Je, je, je! ¡Se vienen cositas! ¡Wow! Acabo este nivel y ya... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa? Acabo este nivel y ya corto, ¿eh? Pero lo grabaremos más, si queréis. ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué pinche juegazo! La verdad. ¡Bueno! ¡Vaya salto! Este... Mira esto. Este es directamente Jesucristo, ¿eh? Mira. A ver. ¡Poing! ¡Buah! ¡Qué épico! Mira. ¡Poing! Vale, voy a meter por aquí que hay. A ver. No había... No hay nada. Antes había algo. Que creo que era... ¡Poing! Creo que era un... ¡Fuera, hombre! ¡Pesado! ¡Oh! ¡Qué pro! Vale. ¡Fuera, hombre! Vale, no hay nada más. Creo que aquí es el final. ¡Ya no se termina! ¡Ay, no, no, no! No es. ¡Ah, espera! Voy a quemar esto. A ver qué hay por aquí debajo. ¡Wow! ¿Aquí hay algo? ¡No! ¡Oh! ¡Quieto! ¡No! ¡Me cago en la princesa! ¡Coño! ¡De verdad! Cuando tiene algo, el peso varía. Le varían las físicas cuando lleva algo, tío. En parte está bien porque le dan un toque de algo más de realista. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vera! ¡Uuup! ¡Y! ¡Uuup! ¡Cómo mola la princesa! ¡Oh! ¡La rubia! ¡Rubia! ¡Vamos, rubia! ¡Oh! ¡Mira! ¡Uuuh! ¡Qué graciosa, tío! ¡No! ¡Me voy a quedar sin Power Apps! ¡Sí! ¡Pero no hay nada que no pueda recuperar con estos! ¡Mira, mira! ¡Bueno! ¡No recuperé nada! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me fui a la mierda. Hice un... ¡Ole! Recuperé cositas. Voy a ver si hay más por aquí. Sí. ¡Hala! Ya recupero cositas. Recupero cosita. ¡Mueme tu cosita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oy! 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 ¡Vale! Bueno, ya tengo suficiente. 16 minutos, tío. Este juego es muy viciante, ¿eh? ¡Raja! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Estoy jodido! Vale, a ver si puedo absorber aquellos dos. Tengo que absorber cupas. ¡Eh! ¡Huliqua! ¡Huliqua! Vale, hay que absorber cupas. Vale, mira cuántos hay por aquí, ¿eh? Bueno, menos mal que por eso los niveles no tienen tiempo. Tienen en parte sentido, ¿no? Hombre, digo yo, ¿no? Digo yo que te meto una hostia, ¿eh? Que te reviento, ¿eh? ¡Que te mato! ¡Que te... Estoy gilipollas de una manera. ¡Oh! ¡No! Por una, por una me la pela. Bueno, vamos a absorber más cupas. Vale, ¿se restauran un más? Sí, obede. Estos se restauran siempre. Mira, otra vez. Vale. ¡No! ¡Cabrón! Vale. ¡Qué bonito es este juego, ¿eh? ¡Ay, coño! Pero puedo hacer esto. A vez de usar un power up. Puedo utilizar esto. Y ya está. Y ahorro el power up para otras cosas importantes. Mira, pum. ¡Hala! Sí, hombre, sí. Podría haber hecho eso. Sí, gilipollas. ¡Soy gilimemo! ¡Wow! 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 ¿Qué es esto? Pero, antes de nada, déjame pillar todo. Es que si no pillas todo... Joder, puedes liarla fácil, ¿eh? Mira, mira. Es que es pedazos altos. Mira. ¡Poing! ¡Qué bueno! La princesa, chaval. A ver. Vale. Vale. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Habrá algo por aquí? No sé. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo tardas? Pero aquí tiene que haber algo a cojones, ¿eh? Sí. Monedas. Bueno. Al menos es algo. Valió la pena. ¡Valió la pena! ¡Ni, nini, nini! ¡Uy! Las explosiones. ¡Ni, nini! ¡Ole! ¿Y? Bueno. Diez. Bueno, 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 bueno. Pero nada mal el gameplay, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo, Pitch! ¡Bravo, Pitch! ¡Qué grande! Pues nada, mozos. Yo lo voy a dejar ya aquí. Así que nada. Un día voy a grabar otro vídeo del Prince of Pitch, que es un juegazo. Así que nada, colegas. Gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un enorme abrazote a todos. ¡Chao, chao! ¡Cuídense!